Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Parece que tienes resaca. Si viniste a hablar conmigo sobre la licitación, mi asistente preparó el informe y está mucho mejor de lo que pensábamos. No. Estoy aquí para hablar de otra cosa. ¿Hablar de qué? Cocán. ¡Didem! ¡Hija! ¡Ven a desayunar! ¡Ya está listo! No puede ser. No me llamó. Ay, no. ¿Y si le pasó algo malo? Ojalá que no. Espero que esté bien. Te lo pido. ¡Gracias!